Desde la Inspección de Tránsito y Transporte del Distrito de Rarán Carmeja informamos lo siguiente, tuvimos tres accidentes en los cuales una persona falleció de nacionalidad extranjera su acompañante se encuentra siendo atendida en un centro de salud lamentamos mucho esta noticia que nos duele pero también le invitamos a las personas a seguir cumpliendo con las normas de tránsito y no mezclando, si vamos a manejar no mezclemos con las bebidas alcohólicas en el reporte de cifras tuvimos 91 comparendos, 25 vehículos inmovilizados y tres accidentes de total, repetimos también que en los cuales tuvimos unos cifras tenemos que seguir cuidándonos para poder salvar más vidas y lograr que en esto que queda de cumplimiento del decreto se cumplan a caballer las normas para que no sean acreedores a ningún tipo de sanción tanto de policía como también de tránsito y transporte de barrancarnia